El Conquistador FM presenta Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo, con temas de contingencia, música, investigación, cultura, y sociedad, cada lunes a las once horas, por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Señal UCT a través de la señal de radio El Conquistador, en las cien punto siete, precisamente en Temuco y Padre Las Casas, cuando son las once con dos minutos en esta jornada de lunes doce de junio, ¿Cómo pasa rápido el mes, Esteban? Te paso a saludar también, ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Esteban Molina? Bien, bien, súper bueno el fin de semana, motivado igual con las informaciones que tenemos que dar ya este lunes en Señal UCT, y muy fría la mañana. Sí, bastante helado, de hecho cuatro grados en la temperatura que hay en estos instantes, como se nota que ya el invierno se está posicionando acá en esta estación de, de, en Temuco principalmente, y también en el país. ¿Vio la final de la Champions? Sí, la vi. ¿Qué te pareció? Contento, contento, yo quería ganar el City. Manchester City, sí. Campeón. Quería que ganara el Manchester City, no solo por Guardiola, me gustó el planteamiento y cómo se fue dando, a pesar de que el último partido no fue tan atractivo lo que ofreció en cuanto al planteamiento, pero sí me gustó la campaña que hicieron. El Inter, muy buen rival también, ¿ah? Todos lo miraban a menos, que el City iba a golear 4-0, terminó apretado. Sí, lo que pasa es que el Inter igual se enfocó un poco más en lo que era la Champions, en ir pasando sus llaves, una semifinal atractiva también con el Milan, pero bueno, tenía un gran rival también. No dio la nafta. Claro. Y aquí también vamos a pasar a presentar a nuestro invitado en este primer bloque de Señal UCT, Emilio Moya, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temurco, ¿vió al final también o no? Eh, vi el último diez minutos. Ya. Ya. Vi el último diez minutos. Vio cuando Lukaku ahí se perdió el gol solo. Sí. Lukaku falló. Pero fue buena la reacción del portero a la verdad. Sí, o sea, los recursos de un arquero de primer nivel, a los metros que cabeció, bien, bien. Y lo que demuestra es la competitividad en el fútbol, o sea. Ha pasado mucho. Se decía que el Manchester iba a ganar fácil o y que la y que no tienen lógica los partidos que son a vida o muerte, es decir, eliminación directa a campeonatos largos. Campeonatos largos generalmente ganan los mejores planteles. Sí. Pero unos campeonatos donde es ir de vuelta a un partido no necesariamente ganan los mejores planteles, ganan los mejores equipos. Así es, el equipo de Pep Guardiola también. Le mandamos un saludo a todos los hinchas del Manchester City que estén escuchando Radio El Conquistador y los del Inter, será para otra oportunidad. Vamos a entrar en tierra derecha de este programa de señal UCT porque la Universidad Católica de Temuco dio inicio al mes de la participación ciudadana del proceso constituyente. Esto se realizó hace un par de días atrás en la Casona Malmus de la Universidad Católica de Temuco, donde el rector Aliro Borges dio el vamos a esta iniciativa que en el fondo va a generar instancias de participación ciudadana y donde el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco juega un rol fundamental. Por eso, Emilio, comentarnos un poco cómo va a ser esta dinámica de 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 los encuentros. Buenos días a todos y a todas. Bueno, señalar que ya tenemos, ¿no es cierto?, un anteproyecto de constitución, que ya tenemos instalado, ¿no es cierto?, a los consejeros y consejeras en el nuevo consejo constitucional y que se ha iniciado justamente el proceso de participación ciudadana que dura un mes y en el cual la Universidad Católica de Temuco y específicamente el Centro de Políticas Públicas, nos invita, ¿no es cierto?, a la comunidad a ser parte de este proceso a partir de diferentes actividades como los diálogos autoconvocados, audiencias públicas, ¿no es cierto?, consulta popular y iniciativa popular de norma. Bajo ese contexto, la Universidad a través de sus redes sociales va entregando información de cuándo serán las audiencias, ¿no es cierto?, cómo acceder a los diálogos autoconvocados y que también esto está coordinado desde la Secretaría de Participación Ciudadana, que la coordina actualmente la Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Chile. Me imagino que es bastante importante participar y vincularse también con la ciudadanía generando estos espacios y estas instancias, ¿no? Sí, la idea, hay que señalar que la metodología ya está diseñada, es bastante clara, la idea justamente no solo es que exista de alguna manera insumos por parte de la ciudadanía hacia el Consejo, sino que también luego de este proceso la Secretaría se ha comprometido a entregar o devolvernos ciertos insumos también para la gente que participó de las diferentes instancias. A diferencia del proceso anterior, acá los tiempos son más agotados, pero no por eso deja de ser importante que la ciudadanía se involucre en las actividades de participación. Por eso es tan importante lo que ha hecho la, yo creo, la, el rector, darle importancia a abrir nuestra universidad para que en ella nosotros podamos ser sedes de diálogo autoconvocado y de audiencias públicas. Importante eso, ir sumando y aunando también las fuerzas para que resulte algo que sea participativo finalmente. ¿Cómo se ve desde el centro de políticas públicas esta participación? Teniendo ya en conocimiento que el centro ha liderado por ejemplo el barómetro, después la radiografía regional, se tiene como un esquema ya, una idea de lo que hoy día está viviendo la región de la Araucanía y cómo podría eso también contribuir en este diálogo con los consejeros que finalmente también van a llevar todo este requerimiento, necesidades e inquietudes a lo que va a hacer en la carta pagana. Yo creo que uno de los grandes desafíos de este proceso justamente es lo que tú señalas en el núcleo de tu pregunta, la participación. Yo creo que hoy día movilizar va a ser más difícil que lo que ocurrió la primera vez porque yo diría que de alguna manera la ciudadanía ha estado constantemente siendo requerida de proceso tanto de votación y de participación a algo que no estábamos desde el punto de vista del comportamiento político tradicional acostumbrados y en ese sentido, bajo ese contexto, creo que es importante que se vayan motivando no sólo la Universidad Católica de Temuco sino las otras universidades de la región, ¿no es cierto?, vayan motivando esa participación. Es importante porque la constitución nuevamente es de alguna manera este paraguas institucional, normativo que de ser aprobado nos va a regir por 20, 30 años atrás, perdón, adelante y si no tendremos nuevamente que seguir con la constitución actual. Por lo tanto, yo diría que es tomar con conciencia o consideración de la importancia de este proceso para lo que se viene en el futuro, independiente del gobierno que esté hoy o independiente del gobierno que viene en el futuro. Y otro punto relevante es entender que acá la constitución, si bien no va a resolver, como se ha dicho, temas contingentes, por ejemplo, el tema de seguridad, necesariamente o inmediatamente, si nos va a dar de alguna manera alineamientos para ir resolviendo ciertas temáticas que aparecen. No puede ser un, por así decirlo, un chaleco de fuerza a la constitución a mi juicio, no nos puede dejar todo amarrado, pero tampoco yo diría que tiene que dejar todo abierto porque estamos en un periodo, además, donde parece ser que la ciudadanía requiere más certidumbres que incertidumbres. Claro, en eso también es importante generar este tipo de participación y que la ciudadanía participe, va a dar redundancia, porque como Emilio también lo decía, son documentos que van a validar y van a ser permanentes por décadas. Entonces no es un proceso para llevarlo a la ligera en este caso, también un proceso que puede durar fácil 30 años o más. Sí, yo sí tengo a nivel personal, más que como director del Centro de Políticas Públicas, yo diría un cierto reparo a los tiempos de participación, creo que los tiempos son bastante limitados de participación ciudadana y no se ha difundido, no por parte de la universidad, sino yo diría finalmente del propio mecanismo, no cierto, que fue distinto al primero y de que se entienda que entre mayor participación pueda existir en el proceso, mayor legitimidad va a tener la próxima constitución en el caso de ser aprobada. El rol también de la universidad me imagino que es relevante a través de esta vicerrectoría que comienza a funcionar a principios del 2023 de compromiso público y de vinculación y compromiso público y ya también haciéndose real, tangible en un proceso que involucra algo tan importante para la nación como es la redacción de una nueva constitución, me imagino que igual es relevante desde el punto de vista de lo que está haciendo la universidad. Sí, yo creo que la universidad al crear esta vicerrectoría, además el Centro de Políticas Públicas pertenece a esta vicerrectoría, justamente de dar realce y la importancia a un desafío no menor que tiene la universidad, es cómo se vinculan con sus distintos grupos de interés. Y ahí yo creo que efectivamente hay todo un desafío y un trabajo que hacer. Este es un ejemplo de aquello, nosotros además vamos a tener procesos de formación ciudadana con nuestros propios estudiantes dentro de este proceso y también con líderes, no es cierto, que quieran de alguna manera entender la lógica de este proceso. Es decir, cuando hablamos de vinculación también estamos hablando de incidencia y eso a mí me parece súper relevante de cómo la universidad, en el fondo, en nuestro territorio, en la región, y no sólo en la región de la Araucanía, sino también en la discusión que se da a nivel central, puede incidir en temáticas que justamente influyen en la calidad de vida de nuestras y nuestros ciudadanos ciudadanas. Recordemos las fechas donde se van a dar estos diálogos, recordar que esto ya se lanzó el siete de junio, ya el ocho hubo un diálogo autoconvocado, los próximos días el catorce, quince, veinte, veintidós, veintiocho y veintinueve de junio, más diálogos autoconvocados, hoy, tengo entendido también, jornada de formación ciudadana. Sí, hoy día tenemos una jornada con estudiantes de nuestra casa de estudio. Perfecto, y el veinte de junio también se va a realizar este mismo encuentro, y el treinta de junio y uno de julio está la audiencia pública de la UCT. Ese es el programa. Sí, todo está, además, está formalizado también por la Secretaría de Participación Ciudadana, ahí están los formularios, uno se inscribe con clave única, se le asignan, ¿no es cierto?, nosotros hemos dispuesto sala para la audiencia pública, y en el caso de la formación, vamos a formar estudiantes el día de hoy en la tarde en el proceso, y en la segunda etapa, en la segunda fecha que tú señalabas. Veinte de junio. Exactamente, la idea es que sean líderes, que estos estudiantes traigan a la universidad para que nosotros ayudemos a, de alguna manera, que entiendan el proceso en su totalidad, y que puedan, por ejemplo, generar también diálogo autoconvocado. ¿Cuál es la diferencia entre el diálogo autoconvocado y la formación ciudadana, y también la audiencia pública, porque son tres instancias diferentes? Bueno, en el caso de la audiencia pública son exposiciones, que es donde uno se inscribe, ¿no es cierto?, y en el cual tiene que hablar con un tema referido, ¿no es cierto?, a ciertas temáticas que puedan entrar dentro de la constitución, ya que fue en el fondo muy similar a lo que se hacía en la vea anterior cuando se invitaban, ¿no es cierto?, a gente de la sociedad civil, representantes a hablar sobre cierta temática específica. Tienen evidentemente un reglamento, estas son grabadas, existe un ministro, una ministra de fe, existe un recepcionista, ya, y tienen una cantidad de tiempo limitada. En el caso del diálogo autoconvocado, justamente uno se inscribe, ¿no es cierto?, y genera un grupo, por así decirlo, de discusión de personas, los cuales realmente tienen que llevar una cierta acta de lo que van a discutir, o sobre lo que van a discutir. En el caso de formación ciudadana, planteamos finalmente, tiene que ver con cómo entregamos, uno, información sobre el proceso propiamente tal, y otro justamente sobre estos mecanismos de participación. Y el cuarto son las consultas, que son especies de encuestas que se harán y que uno también, a través de la clave única, tendrá acceso a responder, ¿no es cierto?, sobre ciertas temáticas. Y las iniciativas de norma son aquellas donde tienen también un procedimiento estandarizado, donde finalmente uno propone o se establece una cierta normativa, por ejemplo, sobre medio ambiente, y se presenta, ¿no es cierto?, luego al consejo. ¿Puede participar toda la ciudadanía? ¿Quiénes se pueden inscribir, por ejemplo, en esta misma información ciudadana, o posteriormente la consulta? ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar todas aquellas personas, en el fondo, que ciudadanos, ciudadanas, chileno o chilena, o que tengan nacionalidad chileno o chilena, ya entiendo que hay un día, por ejemplo, específico, que es el día de la participación de los pueblos originarios, que nosotros también estamos viviendo, cotejando, si es que es factible realizarlo en la universidad o no, ya, y por lo tanto, esto es tan abierto, realmente, vuelvo a insistir que aquí el tema del registro, del clave única, es relevante para este tipo de circunstancias, pero puede participar cualquier persona en el proceso propiamente tal. Once con dieciséis minutos en este lunes doce de junio, nos encontramos en señal UCT, siguen los cuatro grados de temperatura, este va bastante helado esta jornada. A pesar de que hay sol. Sí, hay que estar abrigado para salir y no obtener ninguna enfermedad que posterior pueda afectar la salud de las personas, pero estamos con Emilio Moya, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, para hablar de este proceso constituyente que se lanzó hace un par de días atrás y que viene con unas jornadas de diálogos autoconvocados, también jornadas de formación ciudadana y audiencias públicas. La importancia, o sea, no es solamente, no es necesario ser funcionario de la universidad o estudiante de la UCT, cualquiera puede participar. Exactamente, pues la idea es justamente abrir la universidad a cualquier ciudadano o ciudadana de la región que quiera, en el caso de fines de junio, principios de julio, participar de las audiencias públicas. Tiene que inscribirse, ya es decir, uno se inscribe, ¿no es cierto?, hay un formulario de inscripción y ahí le van a aparecer las sedes que la Universidad Católica está ofreciendo, nosotros lo hicimos en el sector del campus San Francisco, que está ubicado en Manuel Montt 56, por lo tanto es de fácil acceso, y el día ahí vamos a contar con dos salas, un equipo técnico, anfitriones de sala, los ministros, ministras de fe, y en el fondo todo eso además queda grabado mediante un sistema de campus que gestionó tanto la Universidad Católica como la Universidad de Chile, quienes son los coordinadores de este proceso, y en el cual la información ahí, obviamente la transmisión va a ser subida. Alguien que quiera hacer una audiencia pública no pueden negarse, por ejemplo, a ser grabado o grabada. Tiene que ser grabado o grabado para que... Para que esté el registro. Exactamente el registro. Misael, veo que ahí tienes la página, el sitio web al cual pueden acceder las personas que nos estén escuchando ahora desde sus casas, en el auto, en la micro, todos quienes quieran participar y quienes también se quieran interiorizar un poco más sobre este proceso constitucional que se está desarrollando, y a lo mejor muchas personas dicen, ¿cómo puedo yo levantar una inquietud? ¿Cómo puedo dar a conocer mi punto de vista? O a lo mejor consultar sobre los mismos procesos que se están desarrollando. políticaspublicas.uct.cl, ahí está precisamente la noticia de la información del lanzamiento, donde están los links donde uno se puede inscribir. Así que... Y pueden escribir por cualquier duda el correo del Centro de Políticas Públicas, y ahí obviamente nosotros vamos a responder también inquietudes que la gente manifiesta a la hora de participar. Sí, y obviamente también esto por las plataformas, redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, también está subido para las personas interesadas. Abierto a toda la comunidad, entonces consultar igual, director, me imagino que también esto viene luego de un proceso de preparación, fue consensuado, dialogado, ¿cómo se organizaron para llegar finalmente a esto? Porque involucra, no sabemos el número de personas que van a llegar tampoco. Claro, a ver, hay que señalar que esto ya venía de alguna manera preformateado desde la mesa, desde la Secretaría que estaba constituida por la Universidad Católica de la Universidad de Chile, el rector me nombra como director del Centro de Políticas Públicas, representante de la universidad para este proceso, y lo que yo hice en el fondo es articular con ciertos académicos y académicas que conocen de las temáticas que puedan ayudar en este proceso. No es un trabajo que esté desarrollando solo el centro, que esté recayendo solo sobre mi persona, sino que aquí hay voluntades de distintos académicos y académicas que obviamente son los principales ejecutores de que esto resulte bien. Hemos tenido reuniones donde se nos consultan sobre las metodologías, pero yo creo que, que vuelvo a insistir, creo que el tiempo, la oportunidad y la forma es un poco costosa para la ciudadanía participar. Nosotros tratamos de generar dentro de los recursos de nuestra universidad, siendo una universidad regional, de estar participando en las cuatro instancias, ya estamos participando en las cuatro instancias, en cuatro de cinco si uno lo quiere bien, porque, pero la idea es que podamos facilitar las instalaciones de la universidad para que cualquier persona de alguna manera venga a exponer, obviamente, sobre alguna temática que considera importante que sea incluir en la constitución. Eso es muy importante porque hay un, hay un reglamento con respecto al comportamiento. Claro. Ya. Se ha capacitado, se vino a capacitar a la gente de programa, de programación, a la gente que va a hacer la recepción de sala, sobre la audiencias públicas propiamente. Destacar también las demás personas que participan en este proceso en conjunto con el director de el Centro Políticas Públicas, Emilio Moya, que estamos acá en Radio El Conquistador, porque también participa la jefa de carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Olga Carrillo, también el jefe de carrera de Sociología, Blaise Pantel, dos jornadas de audiencias que va a tener, y también la cientista del Centro Políticas Públicas, Carla Escalona, además del apoyo del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Administrativa, Juan Pablo Beca, que está parte también de este grupo que está comandando este proceso, y también Sebastián Carrasco como asesor de metodología de los diálogos ciudadanos. ¿Es así, Emilio? Sí. ¿Cómo se distribuyen entre todos para poder trabajar? La verdad es que desde el Centro Políticas Públicas lo que hicimos fue mapear, ¿no es cierto?, a personas que sabíamos que nos podían ayudar en las diferentes líneas de participación, y tuvimos conversaciones con ellas y ellos para, en el fondo, poder desarrollar y gestionar cada una de estas instancias y canales de participación. Así que, tuvo una muy buena acogida, son personas con académicos y académicas de gran prestigio, y además también entienden, yo creo, lo que significa este proceso y lo que significa, finalmente, que las personas puedan participar, sentirse parte, que hagan propio, ¿no es cierto?, de este proceso también. A veces hay que jugar con reglas del juego que no nos gustan, pero entre estar y no estar, siempre es preferible, siempre es preferible estar, creo yo. Perfecto, repasamos las fechas que tienen estas jornadas, recordar que el 14, 15, 20, 22, 28 y 29 de junio se seguirán desarrollando diálogos autoconvocados en la Universidad Católica de Temuco, hoy mismo, 12 de junio, también hay una jornada de formación ciudadana, y el 20 de junio también se realizará otra instancia similar, y también el 30 de junio y 1 de julio se realizarán las audiencias públicas en la Universidad Católica de Temuco. Abro un paréntesis, porque dentro de las funciones que también está desarrollando el Centro de Políticas Públicas, nuevamente se viene una nueva edición de radiografía regional esta semana. Sí. Comentarnos un poco sobre ese proceso que, en el fondo, expone a ciertos grupos los resultados del barómetro regional, también de la encuesta Araucanía Opina, donde han participado organizaciones no gubernamentales, también en un encuentro con empresarios. Comentar un poco cómo ha sido el balance de eso, Emilio. Ha sido muy positivo en cuanto a la convocatoria, en cuanto a lo que de alguna manera se ha discutido, nosotros hemos grabado esta sesión, estamos sacando documentos como de policy paper al respecto de hacia dónde avanzar, y ahora tenemos una justamente con la autoridad pública el día jueves. Yo creo que ahí vamos a enfocarnos principalmente en algunos temas que tienen que ver con, yo diría, las percepciones más políticas y sobre el Estado, pero el Estado más allá del gobierno, en relación a cómo la gente está percibiendo hoy día la Araucanía en diferentes situaciones, temas de desarrollo, de centralización, participación, apoyo o adhesión a la democracia. También como centro nos hemos reunido últimamente con parlamentarios y parlamentarias de la región y también con consejero y consejera electo, ya justamente también para plantearles que el centro de políticas públicas como un centro de incidencia, una plataforma donde el trabajo de nuestros y nuestras académicos, académicos, está al servicio, ¿no es cierto?, de la autoridad no sólo pública, sino también privada, para ir de alguna manera ayudando al desarrollo de nuestra región y que además mañana, martes, empezamos otro ciclo de actividades que tiene que ver con mesas de trabajo, con diferentes actores, cuatro temáticas, yo diría que son específicas, una temática de educación superior, ya en la región, ya está Temuco y la región, tiene una gran cantidad de estudiantes universitarios frotantes, pero lamentablemente se nos van, entonces la pregunta es por qué, vamos a tratar de poner esos temas. El segundo elemento, el segundo punto, tiene que ver con, yo diría con el tema de salud, ya la, de alguna manera hay nuevas necesidades y desafíos en materia de salud que es importante, creo yo, de ir resolviendo, una tercera sobre política de vivienda y una cuarta tiene que ver con desarrollo y sostenibilidad. Perfecto, lunes 12 de junio, ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero agradecemos los minutos de Emilio Moya, quien también director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, para conversar sobre este proceso que se va a realizar durante este mes de junio y principios del mes de julio y también de cómo se está trabajando en temáticas de transmitir las encuestas, los estudios que hace la universidad. Vamos a ir entonces nosotros a una pequeña pausa, pero antes les quiero spamear un poco porque también el director del Centro de Política Pública está liderando el proyecto que es Diálogos Constituyentes a través de la pantalla de TVUCT, también invitamos a toda la ciudadanía a que se conecte, está el primer capítulo en YouTube y se va a estar emitiendo también por el canal 50 de La Señal Abierta y canal 61 en Tel Sur, para que también... Perfecto, ahí pasamos el dato también para que estén... Sí, agradezco ahí también a nuestra periodista, a Anita Seid... Anita... Sí, Ana María Seidtón, nos mandamos un saludo. Anita, más conocida como Anita, por coordinar junto con el canal y ustedes esta... yo diría esta instancia de... no sólo de discusión, sino también de formación sobre lo que es este nuevo proceso constitucional. Perfecto, muchas gracias Emilio por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Es así, nosotros en estos dos instantes, cuando sólo a las 11 con 27 minutos, vamos a una pausa en Radio El Conquistador y ya volvemos con más Señal UCT. Ya estamos de regreso en Señal UCT, un espacio informativo del quehacer de la Universidad Católica de Temuco, por todas las señales de El Conquistador Araucanía. 11 con 35 minutos y nosotros continuamos en esta edición de Señal UCT en este lunes 12 de junio en directo a través de la señal de Radio El Conquistador. Esteban, te tengo una noticia. Dime. Subió un grado. Uf, uf. ¿No se siente mucho? Siete ahora. Sí, Nicolás, me dio un torpedo. Hay siete grados, 77% de humedad en Temuco, pero aún así hace harto frío. Que siga subiendo, porque el sol pareciera no calentar. Recién lo conversábamos, pero ya durante, a mediodía, esperemos que ya empiece a repuntar un poco. No, y hay que estar abrigados. Sí, de todas maneras. O los que están en casa descansando, sigan en su rica camita. Y a quien les toca también salir muy temprano, seis de la mañana, o muy frío hoy día, muy helado. Sobre todo con estas temperaturas tan bajas, hay mayor opciones de contraer alguna enfermedad respiratoria. Sí, por supuesto. Y sobre todo los grupos de riesgo, niños, adultos mayores, personas crónicas, tienen mayor propensidad a contraer alguna de estas enfermedades. Sucede igual que, obviamente, como hace frío, uno ventila menos la casa, está más encerrado, y obviamente en el colegio, en las diferentes instituciones, se trata de resguardar un poco el calor, entonces ahí es donde no circula el aire y se da también las condiciones propicias como para contagiarse. Con las bajas temperaturas surgen muchas preguntas, dudas, cómo puedo protegerme a mis seres queridos también de alguna enfermedad, sobre todo las personas que están en grupos de riesgo, y para todo eso, estamos en estos instantes con Karina Contreras, docente de la carrera de quinesiología de la Universidad Católica de Temuco, también magíster en salud pública, a quien pasamos a saludar. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Hola, Misabel, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú, cómo estás? Bien, bien, igual acá, pero con frío, pero estamos abrigaditos acá. Hay un calefactora. Sí, aquí siempre los amigos de Radio Conquistador, un 7 con nosotros. Y para empezar ya con esto, este bloque, hay un aumento de enfermedades respiratorias, ¿cuáles son las más presentes, por decirlo de alguna forma? Sí, efectivamente hay un aumento de la enfermedad respiratoria, esto no es algo raro, ya por así decirlo, porque siempre en temporada de invierno hay un aumento, ya, pero la particularidad que se dio ahora es que se adelantó un poco en el tiempo, generalmente era julio, ¿cierto? Ahora es en junio, ya, entonces, obviamente, claro, las personas se tienden a asustar un poquito más porque aumentó mucho y principalmente lo que nos está afectando es el virus respiratorio sincicial, ya, ese es el que está causando estrago actualmente. También puede, este aumento se puede dar por lo mismo que tú señalabas en el tema de que no se esperaba que tan pronto bajaran las temperaturas en esta estación del año, ¿puede ser un factor eso, que la gente haya salido un poco más desabrigada o no? La verdad es que pueden haber múltiples factores que pueden desencadenar una enfermedad respiratoria, ya, una de las apuestas que se, en el fondo, se cree más actualmente es precisamente por la consecuencia de la pandemia. Ya pasamos una etapa aproximadamente de tres años en la cual nos protegimos mucho, entonces, obviamente, nos enfermamos menos, nuestro sistema inmunológico creó menos anticuerpos contra los virus, ya, entonces, actualmente, como ya dejamos de desproteger, nos dejamos las mascarillas, todo, ¿cierto?, ahí nos están agarrando todos los virus ahora. Sobre todo que el año pasado, en esta época del año, se usaba mascarilla todavía, entonces, era como uno estaba protegido en cierto momento. Se conversó igual, acá, desde el municipio de Temuco, sobre adelantar las vacaciones, se barajó esa opción, se le había consultado al ministro Ávila en su momento, fue descartado después, pero ¿cómo se ve hoy día Temuco? Hemos visto un aumento también, las noticias son preocupantes porque hay una gran ocupación también de las camas críticas. ¿Cómo se está dando esta temporada en relación, por ejemplo, a lo que fue prepandemia, ya haciendo la comparación? Bueno, lo que ha informado, ¿cierto?, la Ceremi de Salud, ya que la entidad, ¿cierto?, que nos informa con respecto a estos temas, es que en la región, por lo menos, no existe un colapso, ya, de camas hospitalarias, ya, si no hay en un hospital, hay en otra comuna, ¿cierto?, y así, ¿cierto?, al final, uno utiliza distintos hospitales en toda la región, entonces, se trasladan solamente los pacientes, entonces, en este momento, hay disponibilidad de camas, no está colapsado, como se refiere o se ha mencionado, sino que hay disponibilidad. Importante este proceso que ya va en paralelo, que no tiene que ver con el virus sincicial, pero también que las personas se puedan vacunar las poblaciones de riesgo contra la influenza, que es súper relevante, sabemos que todos los años está la campaña, me imagino que también esa es una de las recomendaciones base para afrontar el invierno. Exacto, esa es la principal recomendación, ya, si bien no existe vacuna para el virus respiratorio sincicial, pero se recomienda que también se vacunen para la influenza, porque la influenza en este momento igual, ¿cierto?, uno de los virus que está aquí latente atacando, entonces, vacunarse contra la influenza, los que tengan pendientes las vacunas sobre el COVID, también lo hagan. ¿Cuáles son otras recomendaciones que se le puede entregar a la comunidad para protegerse del frío? Mira, principalmente, algo positivo que nos dejó la pandemia fue que aprendimos hartas medidas preventivas, ya que todos usamos en nuestras casas. En caso de que yo tenga algún síntoma, importante que use mascarilla, ya, para evitar contagiar a otra persona. También, ¿cierto?, los adultos mayores, los niños, lo posible, alejarlos de personas que estén enfermas, ya, si llega un tío de visita, alguien que está como con tos, con alguna enfermedad, alejarlos lo más posible, ya, el lavado de manos frecuente, importante, como tú mencionabas, la ventilación de las casas, a pesar que dejar una ventanita en que sea pequeñita abierta para ventilar, lo mismo en los establecimientos educacionales, ya, la limpieza, en el caso de los niños, por ejemplo, cuando van a su colegio, a su escuela, limpiar sus lápices, eso es algo que aprendimos de la pandemia, andar con toallitas desinfectantes, limpiar la mesa, el alcohol gel también, ya, todas esas son medidas que uno puede utilizar, ¿cierto?, para prevenir. Si vamos ya como a lo que es la sintomatología, por ejemplo, el virus sincicial, que se ha hablado mucho también en la noticia, ¿en qué casos, cuáles son los síntomas asociados y de qué manera también podemos ir viendo a nuestros pequeños para estar un poco más pendientes? Sí, en general, los síntomas de la enfermedad respiratoria son como similares en la mayoría de la enfermedad respiratoria, ya, entonces, hay síntomas que son como generales, que es el típico refrío, que uno normalmente empieza así con un poco de tos, me molesta la garganta, un poco de moco, ya, me siento como decaído, en el caso de los niños no quieren comer, ya, pero eso es como dentro de los síntomas generales, no son de gravedad, ya, con cuidados en el hogar, ¿cierto?, es fácil, ¿cierto?, se puede pasar eso, pero los síntomas de gravedad es lo que en el fondo la gente tiene que poner ojo en ellos, ya. ¿Cuáles serían esos, pensando que también la idea tampoco es atochar el sistema de salud primario, pensando que de repente puede haber algún síntoma que se pueda tratar en el hogar, ¿cuándo es necesario ir a un consultorio? En el caso de los niños es necesario cuando hay una dificultad para respirar, uno nota que el niño respira agitado, ya, esta respiración, si uno le mira el tórax al niño, nota que se hunden las costillas, hay como un hundimiento de la musculatura, si uno observa la boca, por ejemplo, se puede tornar de un color azulado, ya, las uñas también de un color azulado, ya, y eso son los tres principales síntomas de gravedad. ¿Fiebre? La fiebre no está considerada como síntoma de gravedad, de hecho, con un resfrío común puede, cierto, tener un niño sobre 37,5 grados axilar, ya, no es de urgencia, ya, si se le suma a la fiebre a todos estos otros síntomas que yo mencioné, obviamente que sí, ya, un niño tiene mucho más tolerancia a la fiebre que una persona adulta, un adulto mayor, ya, en el caso de un adulto, efectivamente, la fiebre sí es un síntoma de gravedad si tuviera sobre 38 grados, además que pudiera generarse en un adulto mayor confusión, ya, como que empieza a disvariar, ya, todo eso no hace deposiciones, no orina, todas esas son también sintomas teologías de gravedad, le cuesta respirar, eso en el caso del adulto mayor. Los sistemas de salud primario, pensando en no atochar el hospital regional, que como todos van de golpe y dejan lo primero que van, los sistemas ya sea CEFAM, SAR, están capacitados para abordar esta contingencia, ¿no? Sí, efectivamente, estos servicios de urgencia que están dentro de la atención primaria pueden también tratar este tipo de enfermedades si consideran que ya son de demasiada urgencia, obviamente lo van a trasladar a derivar a una atención más secundaria. Lo mencionábamos recién, también el factor escolar siempre es relevante. En el caso, por ejemplo, de ver a, no sé, algún papá o mamá a sus hijos que presentan alguno de estos síntomas o que anda con una tos compulsiva, qué sé yo, también evitar, no sé, llevarlo al colegio, ¿cómo se da eso también? ¿Algunas recomendaciones o cuidados que hay que tener como padres ya? Claro, idealmente, si uno, si un niño tiene síntomas, no se siente bien, ¿cierto? Lo ideal es dejarlo en su casa, ¿ya? No enviarlo al colegio. Actualmente el Ministerio de Educación informó que no va a ser necesario tener certificado médico en el caso de la inasistencia, ¿ya? Entonces no van a pedir el certificado médico. Entonces, con mayor razón es mejor que se queden en sus casas, ¿cierto? Que descanse, que se recuperen bien. También hay casos, ¿cierto? En que, bueno, yo soy mamá, también y trabajo y de repente es complicado, ¿cierto? Que el niño dejarlo solo en la casa o a veces no tiene una red de apoyo con quien dejarlo, ¿ya? Entonces ahí se complica un poco más, pero hay que buscar la instancia, en caso de que el niño tenga síntomas leves, como de refrío, quizás, si tiene que enviarlo, que lo envíe con estas medidas, ¿cierto? Con la mascarilla, indicarle si tiene estornudo, ¿cierto? Con el antebrazo, taparse la boca, todas esas medidas que tenga un poquito, alejarse sus compañeros, si está con algunos síntomas. Sí, sobre todo hay que cuidar a los niños pensando que en las últimas horas, precisamente el día sábado, un bebé de diecisiete días falleció en el hospital de Pucón, producto de un paro cardiorrespiratorio, entonces en ese sentido también el llamado es a cuidar a los niños, sobre todo. ¿Qué otros grupos de riesgo nos podemos encontrar también? Bueno, además de los niños están principalmente los adultos mayores, tenemos personas con enfermedades crónicas, respiratorias, que también están más propensas, ¿cierto? A decaer en estos casos, personas con enfermedades que son inmunodeprimidas, como con cáncer, personas que se dializan, ya personas que tienen lupus, todas esas personas tienen un mayor riesgo también. Usted lo decía bien, durante los dos años de pandemia, usábamos elementos de protección, estábamos nosotros también más aislados. Claro, aforos limitados. No se daban las aglomeraciones que hoy día tenemos en la vida cotidiana normal, pero esto, volver ya como un poco a la normalidad, ¿puede significar también ir creando más anticuerpos para las próximas estaciones o, por ejemplo, para lo que va a ser la próxima temporada de invierno? Sí, por supuesto que sí. Ya en el fondo, nuestro cuerpo, a medida que va siendo expuesto a ciertos virus, va creando más anticuerpos, nos vamos preparando más. Entonces, claramente, este proceso nos va a ir ayudando en el futuro para prevenir más, prevenir este tipo de enfermedades. ¿Se debería autorizar nuevamente el uso de mascarillas para todos como una medida para disminuir índices o no? Bueno, lo que ha indicado en este caso la Seremia de Salud y a nivel nacional también, ¿cierto? No considera necesario volver a implementar el uso de mascarillas, pero a nivel general. Pero sí recomienda en algunos casos, como yo mencionaba, en algunos casos de tener sintomatología, ya en el caso de los adultos mayores en esta época, cuando están expuestos a aglomeraciones, recomendaban, por ejemplo, las micro, que hay mucha gente a usar mascarilla también. En el caso de los niños, en las escuelas también quizás sería recomendable que volvieran a usar, sobre todo en este momento en que hay un pic de enfermedad respiratoria. Claro, sí. O sea, la única, los recintos asistenciales, por normativa, tienen que uno ingresar con mascarilla. Efectivamente, sí. Pero también sería bueno poder instalarlo en otras instancias donde haya mucho ingreso de personas o que puedan compartir con distintos grupos. En ese sentido, también sería importante poder buscar alguna solución en ese sentido. Sí, voy a leer una publicación del medio Bio Bio Chile de hace tres días atrás. Minsal pide aislar a niños más pequeños por brotes de virus incisial. Cuando vemos estas alertas, esto, no sé, en Twitter, por ejemplo, redes sociales, y que después se empieza a compartir, a compartir mucho. Nosotros también vivimos una pandemia donde estaba la gente pendiente, hoy estamos en cuarentena, hoy pasamos fase uno. Cuando se generan también estas cadenas, ¿cómo debemos tomarlas? ¿Cómo a lo mejor analizar, observar el cuidado que nosotros debemos tener? Porque no se trata de aislar a mi hijo, a lo mejor de dos años, dejarlo encerrado en la casa y que no salga nunca más. ¿Cómo se debe abordar y a lo mejor, en este caso, la recomendación puntual sobre el aislamiento? ¿Para qué casos serían? Bueno, en general, es importante que la población se informe, ya, con lo que está sucediendo, pero también se informe de medios que entregan información segura, ¿ya? Claro. En ese caso, ¿quién nos entrega a nosotros información con respecto a lo que está pasando? Como además también medidas preventivas, la Seremia de Salud. Entonces, en ese caso, no es como va a ser un llamado, pero en el fondo que la gente, dentro de redes sociales, busque este tipo de información, busque a estas entidades que son entidades públicas, y la siga, y ahí vea la información realmente que puede ser fidedigna, porque como tú dices, de repente, algunos diarios, algunas publicaciones, quizás pueden tender a asustar un poco más, a grabar un poco más la situación, o como también a bajar el perfil, uno nunca sabe, ¿cierto? Entonces, es mejor seguir este tipo de instituciones públicas que no entregan información, y ahí específicamente informa también con respecto a los distintos grupos etarios que uno pudiera cuidarse más. Pensando también en las fake news, que están tan recurrentes el día de hoy, entonces también en ese sentido un llamado a informarse a través de los canales oficiales del MinSAL, en este caso, la Seremia de la cartera acá en la Araucanía. Cuando son 11 con 50 minutos, nosotros nos encontramos en estos instantes con la compañía de Karina Contreras, docente de la carrera de quinesiología en la Universidad Católica de Temuco y magíster en salud pública, para hablar de esta contingencia que se está ocurriendo acá, tanto en Temuco como en las otras 31 comunas de la Araucanía, precisamente por las bajas temperaturas, todavía hay 7 grados, está bastante helado todavía, pero aún así ya estamos llegando casi al mediodía y esperar que suba un poco la temperatura para poder apalir un poco el frío, ¿no? Sí, me imagino que también una de las recomendaciones de las que estamos hablando podría ser pertinente para la persona, para quienes puedan y tengan la capacidad de a lo mejor hacer las sesiones de quinesiología en el domicilio, me imagino que también es importante, para quienes pueden hacerlo, que prefieran eso en vez de ir a algún recinto asistencial. Sí, de todas maneras, o sea, si pudieran contar con algún quinesiólogo que se dedica a la respiratoria, ¿cierto? Porque la quinesiología es bien amplia, entonces diferentes áreas. Y quinesiólogos que se dedica a la parte respiratoria, hay varios, entonces pudieran mejor, ir al domicilio, atender ahí, ¿cierto? Está comprobado que las terapias respiratorias de quinesiólogo ayudan a mejorar más rápidamente el pronóstico y la misma enfermedad. Sobre todo también pensando en los adultos mayores que muchas veces tratan con quinesiólogo también, los niños, el llamado es a salir poco, sobre todo en el grupo de riesgo y ventilar, cuando se pueda, ¿cierto? Sí, efectivamente eso. Mientras más se queden en sus casas, no se salgan a exponer al frío. Yo entiendo que a veces la necesidad, ¿cierto?, de salir es más importante, pero en el caso, esto apunta más al caso de la persona que pudiera quedarse en su casa y los niños principalmente. Y niños recién nacidos, esa igual es una población de mucho riesgo y a veces se da que, claro, nace el bebé y llega toda la familia a verlo, a visitarlo, llega el tío, el abuelo, los primos, me imagino que también ahí debe haber un cuidado mayor. Sí, efectivamente un mayor cuidado por lo que mencionaba, ¿cierto?, es un niño que está recién nacido, ¿cierto?, está recién desarrollando sus distintos sistemas del organismo, principalmente sistema respiratorio, su sistema inmunológico, entonces obviamente hay que tener cuidado ahí, ¿cierto?, de personas que estén enfermas, que no exponerlos a ellos, protegerlos lo más posible, o sea, que lo vean de lejito, no acercarse mucho, en estos momentos es así, o sea, lamentablemente es así, yo sé que hay familiares que de repente van a querer conocerlos, pero no, en este momento hay que ponerse más estrictos y la distancia es lo más importante. Quizás esperar un momento, otra ocasión, pero lo más importante es la vida del bebé en este caso. Exactamente, lo más importante es protegerlo. Y que se da mucho, que quiere toda la familia tomarlo, darle besos. Sí, pasa mucho eso también, sobre todo, entonces el sentido de la recomendación es a quedarse en casa, los que pueden principalmente, porque hay otros que trabajamos como nosotros, pero bueno, todavía nosotros no estamos en ningún grupo de riesgo aún. Sí, además es importante que considerar aquí que la enfermedad tiene un proceso, ya, y entre que aparezcan síntomas de una enfermedad pueden pasar dos o tres días antes en que ya uno tiene el virus y ya está contagiando, pero yo no sé por qué no tengo ningún síntoma, entonces ahí es donde yo pongo en riesgo a otras personas también. Y pasaba mucho con el COVID cuando encuba el virus, no, uno contrae la enfermedad, pero no contagia de primera vez, sino que pasan un par de días donde el virus se encuba y ahí después uno ya se convierte en un ente contagiante. ¿Pasa lo mismo con los otros virus o no? ¿Se demora un poco menos? Exactamente lo mismo, sí, también hay algunos que tienen un periodo de incubación, cierto, más largo, otro más corto, pero bordean entre los dos a tres días aproximadamente, entre que aparezcan los síntomas. Carina, un llamado a la gente ya para ir cerrando esta edición de Señal UCT, ¿qué recomendación le puede entregar usted como profesional del área a las personas, sobre todo a los grupos de riesgo? ¿Qué consejo le daría? Bueno, principalmente, como mencionábamos, cuídese, ya, trate de no salir, si es que no puede, si es que es muy necesario salga, sino no, en el caso de los niños, si se enferma, que se queden en sus casas, que no vayan a la escuela, ya, en el caso del niño que no está enfermo y está asistiendo, trate de tomar medidas, cierto, para que su hijo no se enferme, porque se va a poner otros niños, que use mascarilla, el lavado de manos, recurramos un poco a lo que aprendimos del COVID y sigamos eso mismo ahora que tenemos un pic en la enfermedad respiratoria. Sobre todo, también, un llamado a los que puedan a la vacunación. Por supuesto, eso es muy importante dentro de las medidas preventivas, que se vacunen las personas, ya, y de esa manera van a estar previniendo más enfermedad respiratoria. Perfecto, y estábamos en conversación con Karina Contreras, profesional del área de quinesiología, también magistra en salud pública, quien nos estaba entregando consejos sobre todo de cómo hay que cuidarse ante estas bajas temperaturas. Recordar que usted nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, puede ingresar a www.ct.cl para conocer toda la materia informativa que hace la Universidad Católica de Temuco, también estamos en Instagram, también estamos en Twitter, estamos en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, y por supuesto, este programa es retransmitido a través de nuestra cuenta de Spotify y YouTube. Por supuesto, ahí va a estar en YouTube durante esta semana, en Spotify, también se sube a más tardar el miércoles va a estar para que usted pueda repasar. Don Britox ahí va. Sí, Don Britox está subiendo cada uno de estos episodios. Por cierto, también para las personas que nos están escuchando, a cuidar entonces a sus hijos, a sus hijas, mantenerlo, si es que está a lo mejor con algún cuadro respiratorio, o si ha tenido algún malestar, en lo posible, mantenerlo en casa y cuidarlo mucho. Perfecto. Esteban, que tengas una excelente jornada. Gracias, Isabel. También, Karina, que tengas una excelente jornada. Muchas gracias por la invitación y espero que a las personas les sirva esta información que uno está entregando y aprendan más y sigan previniendo enfermedades. Perfecto. Y de esta manera nosotros damos por finalizado este capítulo de Señal UCT con 8 grados de temperatura, ya subiendo a poco en este mediodía de lunes 12 de junio. Sigan la sintonía de Radio El Conquistador. Que esté muy bien. Chau, chau. El Conquistador FM presentó Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación meseláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes a las once horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía.